Hola, ¿qué tal? Me llamo David Fernández y soy batería. Toco jazz entre otras cosas. Como veis aquí tenemos un set bastante estándar de jazz. Tocar con las primeras figuras del jazz me ha dado la oportunidad de progresar mucho dentro de la batería en el aspecto jazzístico, descubriendo y perfeccionando otros lenguajes. El concepto comping dentro del swing. Vamos a coger un patrón de swing caminando, ¿vale? Haríamos esto. Normalmente el comping se utiliza bombo y caja, por lo menos al principio, para ir dándole onda al swing que estás llevando arriba, ¿vale? Plato a 2 y 4, swing en el ride y este comping. ¿Por qué esta pronunciación? Porque estamos siempre pensando en la subdivisión que sobre el charles sería... Cada una de las notas tiene su propia dinámica, tiene su propio volumen y hay que intentar darle ese volumen, poner esa dinámica al comping que estamos haciendo sobre el plato para que el lenguaje de la batería dentro del estilo que estamos tocando, que es jazz, sea el adecuado. Suene a jazz y no suene a un ejercicio de rudimentos cualquiera. Vamos a aplicarlo en un tema de Ray Charles que se llama Add the Clap. Es un tema que tiene una velocidad slow para que nos dé tiempo a pensar y ejecutar y ejecutarlo sin demasiados errores. ¿Tenido a negras, swing? Add the Clap. Ahora ya con el plato al swing. Vale, pues esto es un poco la aplicación práctica del ejercicio que hemos visto antes. Sin necesidad de cortar el swing, puedes estar haciendo este comping apoyando los obligados, los tiempos fuertes, en definitiva todo lo que es el lenguaje del jazz, sin que se note que se cortan las partes para hacer tus obligados. Estás caminando con la mano derecha y estás haciendo tu comping con mano izquierda, bombo y luego veremos que también se pueden ampliar otros elementos de la batería.